Aquí está Damacy Caballero, hola, dice, allá está Damacy Caballero, la vida no pasa, la prueba no pisa, vamos a ver los Damacy Caballero, el maladero que fue la primera vez por manera limpia, y le busca la madera para ponerse en la exposición de monta, vamos a ver los Damacy Caballero, si es que pide puesta, es que es el maladero que se desantece, la primera sombra, para que se te hagan papá, para que se te hagan las hijas, vamos a ver la sombra, la sombra que se me gusta, y esto son, vamos a ver los Damacy Caballero, vamos a ver de que manera la sombra, esa isla del otro amor, y esto se llama Príncipe, y la banda de Damacy Caballero, Atención a los Damacy Caballero, con padre, Atención a los Damacy Caballero, y listo, vamos a ver los Damacy Caballero, y este príncipe que pasa? vamos a ver a la próxima a la primera 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 y se acuerdan y ahí comienza la banda perdido se le lleva a la primera a la segunda a la segunda se acuerda a la segunda mira a la segunda y dice que ya lo voló ya lo voló ya viene a la piso lo agarró bonito pero lo desconcuchó